De bien mal humor, cambiaron el a... Hola amigos, pues no me acordaba que iba a cambiar la hora Así que pues ya estoy un poquito tarde, me tengo que ir a dormir Porque si no, no me voy a levantar Así que buenas noches, muchas gracias por vernos y nos vemos mañana Bye Estamos demasiado temprano Hola amigas, pues ya estoy en el loncho Ahorita ya vengo a la casa a comer Se me hace que me voy a ir a dormir De bien mal humor, cambiaron el ahora Así que me tuve que levantar más temprano Dormir bien poquito, porque me fui a dormir Tarda por andar haciendo pañales Así que ahorita ingesú me voy a ir a dormir Estoy cansada, no quiero andar batallando Así que lo más probable es que me vaya a dormir de una vez Me tomo una siesta y de ahí me voy al trabajo Me como un sándwich y a gusto Así que pues ahorita descansar Porque es un día pesado Ando de muy mal humor hoy Así que pues buenos días Ahorita nos vemos en un rato Hey, pues esta es mi comida Estoy comiendo gluten free pasta con albóndigas Con, ya, con albóndigas Y ensalada está bien rico Así que esta, la comida puede compensar Que no me comencé el de chino el lunch Estamos preparando tu baño Tu burbuja está lista Para que ya se meta bañales Para acostarte Échala en el agua Así que pues ¿Estás haciendo burbuja? Yeah ¿Qué vas a comer? Un sándwich En meeples Y vas a comer albóndigas En pasta Y aguacate ¿Ya tienes hambre? Y un juguito Agarra un juguito pues Mmm, juguito Vamos a que comas En tu Entonces te vamos por un fort Hola ¿Cómo estás? ¿Ya estás en la house? Sí ¡Woohoo! ¡Bienvenido! Oye ¿Qué estabas haciendo con Daddy? ¿La panchita te duele? Sí ¿Estabas jugando luchitas con Daddy? Mamá La popó ¿La popó? Mamá No popó ¿Estabas jugando luchitas con Daddy? Sí ¿Quién te pegó en tu head? ¿Quién? ¿Quién te pegó en tu head? Oh Tope borrego Sí Oh Así que Entonces te estabas jugando luchitas y Yeah Chaparro chulo Te extrañé y pues ya fue por Gerardito y pues me agarré el chongo con que era porque le pedí que si por favor me lo podía llevar a las 3 que era cuando salía para poder pasar más tiempo con él porque esta semana solo descanso 2 días y como no tengo un daycare, no tengo quien me lo cuide y pues le dije que por favor para pasar más tiempo y me lo trajo como hasta las 5 y media, no es mucha la diferencia pero es el hecho de que le pedí de favor varias veces y me dijo que iba a tratar pero no lo hizo así que pues ahora ¿qué quieres ver? así que le dije y pues me enojé bastante porque no es justo hay veces que si somos más flexibles pero esta semana yo lo voy a tener más poquito que él así que lo único que creo que tengo que hacer es buscar un un buen una buena guardería donde me lo puedan cuidar y que lo pueda confiar para tenerlo más días por lo general me dan 3 días seguidos así que no tengo problema 3 días, 4 días así que no hay problema pero hay veces que como esta semana que no me dan tantos y pues es difícil el gordo necesita estar aquí más tiempo conmigo y pasarla y y convivir y pues también no me quiero ver toda mala onda y nomás llegar y quitárselo pues porque así no es ahí voy mi amor así que ya me anda cortando la onda pues se me hace se me hace feo pero la verdad me estresa bastante todo esto pero ni modo si es como eso y se me olvidó decirles que también me hablaron de otro trabajo me hablaron de Jack in the Box apliqué y me hablaron para hacerme una entrevista esta semana tengo que ir así que pues no sé si hacerlo o no porque son sería trabajo a medio tiempo y todo también sería más dinero sería más todo pero a la vez termino bien cansada de mi otro trabajo como para todavía irme a meter a ese mi trabajo es mucho físico andar caminando andar cargando cosas ¿Estás bien? así que pues no sé no estoy segura si animarme o no y aparte no sé si me van a dar los mismos días de descanso que me dan en el otro trabajo y pues ocupo mis días de descanso para pasarla con mi gordito así que a ver a ver qué pasa no estoy muy segura de qué voy a hacer todavía me da miedito de que no la vaya a hacer pero pues a ver a ver qué pasa y luego les aviso a ver qué pasó hola hola ¿me diste rito al trabajo? yeah abandono hola hola